Ay, mamá, si eres mi chorro. A ver, chica bolota, quita nomás, nomás para grabarnos. A ver, todo eso. Una rebabilla, como dicen, si te quedas así, mamá. Ay, mamá, en verdad cómo duele esta cosa. Todo sea por el fútbol. Mira, chica bolota. Cómo duele. Pero ganamos. Aunque sea ganado. Cómo duele. Pero indios es campeón. Dios. Júrame. Maldito hielo. Cómo duele. Y algo interesante. Ándele. No, es una otra cosa. Es que me lastimé todo, niño. Mira, quita los hielos acá. ¡Quítalo! No huyas. Ven. Maldición chica bola que me se hizo. ¿Dónde? Esa. Esa. Ego. Esta. Ah, cabrón. Sí es cierto. Es como viste los tobillos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Para dar jugando fútbol. Ah, ah. ¿Quieres que te ibas a tomar la foto o qué? No, estoy grabando. ¿Y más que lo grabas, güey? Nomás pa presumir. No, no... Yo le estoy a tomar la foto, a ver qué tal tú haces, güey. Pues voy a hacer jugar cada uno, chico, es una madre. Es que... No sé por el fútbol. Bueno, me estaba grabando. Abre, abre. Abre. Abre, nos meten. Ajá, ¿qué le decís? de esta que se hace, nada, va chida, una marca más del fútbol, ya, mira como duele, ya, pues pausa, pausa, ya lo he visto pausa, ya no, a ver, veamos, cabrón, no, está en el, ay, ni siquiera está en la pausa de esto, pues un saludo a todos los que vayan a ver este video, no, hace más patrón, porque no te ves, ay, el lobby me está pasando, uy, yeah, eh, pues por eso te grabé, para presumirles, mira, este es el que me está diciendo de maravillones, este es el que me está diciendo de maravillones, uno que no sabe ningún narcillo que vive en mi casa, que no sabe de nada, es cosillo de hecho, por cierto, ven, 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 cana, ¿cuánto crees que se he lastimado? ¿cuántas semanas? otra vez, otra vez, porque yo no vi esos dedos, ah, bueno, más te vale, canaé, porque si no, con un pie, te gana, eh, cana, vale, caca, cana, ah, sí, cierto, eh, canaé, eh, no se vale agredir, eh, canaé, no, ah, cana, ah, no, ah, no, me doleré el pie, pero tengo el otro, cana, ah, te voy a pegar, deja ya, ah, 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 Gracias.